Bien, el siguiente título nos hace hablar de Panamá y lo que el gobierno de este país ahora solicita a la empresa filial canadiense First Quantum Minerals, y es que debe cesar las operaciones comerciales de una gran mina de cobre en el país porque no hay un contrato vigente. El ejecutivo panameño reaccionó así luego de que el director ejecutivo del First Quantum, Tristan Pascual, señaló que la aplicación, como ya se le ordenó por parte del gobierno de un plan para el cese de operaciones comerciales, sería un paso drástico e innecesario, especialmente dados los esfuerzos de ambas partes para lograr un acuerdo contractual que explicó no estaría tan lejos de ser alcanzado. Pedimos la reconsideración de la decisión, esto fue lo que declaró Pascal en una conferencia telefónica. El gobierno recalcó lo siguiente, establecer un plan de cuido y mantenimiento o cese de las operaciones comerciales, porque esto resulta innecesario para que la minera de Panamá pues continúe operando sobre la mina Cobre Panamá sin un contrato y también el estatus quo irregular no puede continuar indefinidamente. Las operaciones en Cobre Panamá, la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica, esa que ves ahora en tu pantalla, genera una inversión de alrededor de 10 mil millones de dólares y más de 5 mil trabajadores. ¡Gracias!